Buenas tardes. Acabo de ver una serie en Netflix, Misa de Medianoche. La he visto en varios días. Piqué porque las cuestiones religiosas siempre me han interesado. Fijaros los títulos de cada capítulo. Son siete. Génesis, Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Evangelio, los Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Es una serie de los Estados Unidos. Aquí el guión, la dirección y todo lo ha habido por haber. Es un señor llamado Mike Flanagan, que se ve que es el creador además de la serie. Son capítulos de 60 minutos y la sinopsis dice que una comunidad al borde de la extinción, llávida de la fe, recibe la llegada de un carismático sacerdote que trae consigo milagros, misterios y un renovado fervor religioso. Bueno, se me ha ocurrido, porque no tengo palabras, a mí normalmente daré una pista. Las películas llamadas de terror no me interesan o me causan risa o me molestan y las de vampiros no digamos. He ido a buscar los titulares sin seleccionarlos, uno detrás de otro, de las opiniones de algunos espectadores sin entrar en el contenido de lo que dicen. Simplemente el titular. Excesivo desarrollo, pero para tan poco material. Miedo a lo cotidiano de nuestras vidas. Risa de medianoche. Terror con clase. No tengáis miedo. Le sobran cuatro horas de metraje. Otro dice interesante, aburrida y desaprovechada. Una de las series del año. La disputa por la interpretación de la realidad en una de las series del año. Otro dice terroríficamente lenta. El mejor flanagan. Muy Stephen King. Conversaciones, monólogos, largos y repetitivos. Otro dice muy buena. Notable miniserie con algunos peros. El maestro del terror con cosas. Los cielos del séptimo arte. Una muy inesperadamente grata trama llena de intriga. Misa de medianoche es horror con buenos niveles de calidad. Lenta y aburrida. Una novela de Stephen King traducida en serie. Y el último que he mirado. Hay más, pero ya me cansaba. Inclasificablemente genial. Realmente me siento anuagado. Pero si fuera con 40 años menos, supongo que me vendría el frenesir, el fanatismo, la furia de la juventud. Y porque crees que posees la razón. Porque no razonas suficientemente. Y a lo mejor no has desarrollado el suficiente sentido crítico. Aquí has de admitir que las personas, y eso te hace flexible, tenemos gustos muy diferentes, muy distintos y muy respetables. Siempre y cuando hayan argumentos. A mí los primeros capítulos me parecían, digamos, una narración, comillas, la expresión normal. De repente se desata el volcán, ahora que desgraciadamente para los de La Palma está de moda. Un espectáculo terrorífico, por cierto, por todo lo que significa de destrucción. Y bueno, llega el último capítulo, que ya ese no va más. Por eso se titula Apocalipsis. Pero hay un momento en que en una casa, en un piso, una señora con un señor en un sofá, mantienen una especie de monólogo, diálogo. Más monólogo sobre el cosmos y sobre la vida. Y eso me ha interesado. Pero claro, tener que aguantar siete capítulos con lo que contemplo, la verdad, no sabía de qué iba. Me ha cogido de sorpresa. Porque yo he picado, he picado el anzuelo por el lado realmente religioso. Porque desde mi actual, después de una serie de años, ateísmo razonado, lógico y que puedo explicar, pero que no viene el caso. ¿Para qué? Cuidado, hoy me puedo equivocar. Yo creo que cuando deje de estar iría a la nada. Y como me dijo mi amigo Víctor, hago al todo. Por tanto, final abierto. Vamos a dejarlo así. Final abierto. Pero no me esperaba una serie de estas dimensiones. No me esperaba siete horas. Que yo creo que con hora y media, dos horas, en una película se podría ver, digamos, despachado la historia. Sin más. Otra cosa es que se haga algo diletante. Es decir, la lentitud es aburrida cuando a uno no le interesa. Hay tempos, hay ritmos lentos que realmente acompañan a la contemplación. Yo creo que sinceramente le sobran, aunque para los que dicen que es la serie del año y que es, vamos, la esencia del séptimo arte en serie, pues lógicamente les parecerá poco. Hubieran necesitado no siete horas, catorce horas para entendernos. Bueno, pues nada, yo os doy la buena nueva para los amantes del terror, para los amantes de lo misterioso, la intriga, lo sobrenatural, la religión y, añado, el crimen, tienen una serie ahí servida. No tengo más palabras, me he quedado así, cosa rara pero posible. Que os vaya muy bien y que la disfrutéis, si la veis.